La manera de castigar, este es el Palomino La barca del Orcón Vamos Nico Viejo nomas, vamos Jose Buenas tardes todos amigos, estamos aquí Este es el Festival de Esquineteadas Provincial de Monte Casero Camino a Jesús María, que es muy fuerte Suscríbanse al canal Campeño y Campeño se ve en todas las redes sociales Estamos en Instagram, en Instagram, en Youtube Recuerdennos en el canal con un like Atención querida caballo de viejo, el Fernando Loro es el Pehuelche El Pehuelche es la marca de la luz del desierto Ahí lo entró a buscar abajo, ah pa que aquí está feo con la boca Se va trabajando pero no me voy, Campeño bien, su causa en el basto Trabaja castigando, que es muy fuerte Se llama Fernando Loro, por favor Hay que sumar eh Al palo número uno, ya lo visto caballo Para la categoría Grupo Acelera Para la categoría Grupo Acelera Donde el palo número uno, en nombre de Monte Casero, Alexis Joqueda Prepara su bata en el discote de la marca de los cuatro amigos Para el número dos, San Luis del Palmar Gabriel Fernández, el trato de la luz del invierno Para el número tres, Juan Badán de Villavista En el soporte de la barca de la Santistera Los tres primeros caballos para la categoría Grupo Acelera Y nos vamos a ver que ahí, en la categoría Grupo Acelera Me voy quedando con los dos últimos del basto Y en esta primera parte, Fernando Sánchez El hombre de Goya Hola amigo Martín, estamos aquí en Monte Casero, corriente Ahora mismo en vivo y en directo Hoy, sábado, 18 de octubre Perdón, de diciembre aquí En Monte Casero, Campeonato Provincial De Gineteadas, rumbo a Jesús María De aquí vamos a la cara a los tres Exponentes de nuestra provincia Los Ginete que representarán a Corrientes En Jesús María 2022 Estaremos también con el canal Campeon En Jesús María como es habitual Otro año más Junto a las Gineteadas Argentinas La capital de la Gineteada El mundial de Gineteadas En Jesús María 2022 Se va al palo número dos Se va al palo número dos Se va al palo número dos El hombre de Goya Gerardo Sánchez Era muy estrecha En la barra del Cerro Y allá en su tierra cordobesa Juan Manuel Fácil Tuvimos un representante Que no era Ginete Pero que es muy campeón Pero está la izquierda Al día de Don Pablito Casero El perreano ganó mucho Por la tierra cordobesa Por las estancas Bienvenido amigos Como tantos otros Que se han venido El perreano A estar en la noche En el festival de Montenacero Esta es la séptima monta De la categoría Del Octava monta De la categoría De Basto Con Encimera Y después se vienen Nueve montas De la grupa Luego Nueve montas De la equina Saludos Amigos de Federación Estamos cerca aquí Abrazo a esa gente linda De Federación Que hermoso lugar Se va 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 Para que saliera Se va Arriba Porque se levanta Ese prozo casero Se llama Estos campeones Te ve Eh La mujer a viejo Aquí estamos Al lado de los palenques Al lado de los caballos Donde suceden las novedades Puedes escuchar Como golpean La mano del caballo Los vasos Contra el piso Dejame que lo describa Dejame que lo describa Ya que el verso Hoy se enganche Y también estamos filmando Para próximamente Estrenar en HD Nuestro video En Youtube No sepan disculparse La transmisión por ahí No es de buena calidad Esto es por la Red De Telefonía celular Y bueno A veces se complica la transmisión En este horario Que no hay buena luz Que no hay buena luz Que no hay buena luz Está bien Si señores Y con ese aplauso Que le dan ustedes Caloroso Como mejor Muchísimas gracias amigo Otro amigo más Montenegro Grego Desde Federal de Río Muchísimas gracias Gracias por seguirnos siempre Gracias a toda la gente Tenemos más de 60 personas En el streaming Ahora en vivo Y en directo Suscríbanse al canal Estamos siempre Al lado de los palenques Todos los fines de semana En distintos eventos En cineteados Vamos Martínez viejo Vamos esquina Pero no presta Demasiado suelo Y venció nomás Don Alejandro Martínez El hombre de la dedicación De Sandries Si hay tiempo pa' que cante Yo le canto a mi hermano Al jinete que sale Al campo a jinetear Por eso es que en mis versos Yo le tiendo la mano Y en estos versos criollos Lo quiero homenajear Y estando aquí a su lado Si usted me lo permite Pa' vos en Montecaseros Yo le pongo el valor Y hoy canta a su costado Gaucho Cristian Benítez Querido compañero O Gaucho Relato Pero muchísimas gracias Voy a la categoría grupa Nací de la provincia de Buenos Aires En el Palenque número uno En el S. Ojea de Montecaseros En el de Cebol Visconti Los Cuatro Amigos Vamos Ale viejo no mal Amigo Ale Ojeda Nos ha invitado aquí La familia Ojeda A asistir A la J. Camp Así que le agradecemos muchísimo A toda la familia Ojeda Aquí al amigo Capitán de Campo Ramón Ojeda Y también al señor Tato Menel Sebastián Valdezuela Y la iglesia Al Milón Toda la delegación De Salce Corrientes Hay que empianar Hay que empianar De uno Al compas de mi guitarra Le pongo el corazón Y así me voy marchando Al palo Ya estamos 70 70 en este streaming Queremos ir por 100 hoy Anoche Cuántas historias Tenemos para recordar Yo lo quiero Pero yo acabo de llegar Si es que me da la memoria Es corta mi trayectoria Andando un camino lerdo Mas yo pienso Y no me pierdo En el suelo correntino Amigo Basillo Gómez Va hinchando por Goya Vamos Goya viejo no mal Con el recuerdo Salviento Chibudo Que llega a la orilla de la cordillera Y esta el mal llamado En un recuerdo El Gato y Manchas Serán profesores de Giro Vamos Gale Esta la tuya Vamo Gale 22.000 km de a caballo Tres años y medio Puedo entrar en él Pero este tenia el color Más o menos así Un obero batiado Gato y Manchas Este me llamo de Vodal Y salio en Aropa señores Hoy lo tenemos que adicionar Por los viernos Caracolea Volvio a caracolear otro balanzo Se quedó entretenido, mirá que difícil Es el caballo, choca en el palo 2 Y te paramos, bueno, bueno Señora Alex, lo queda fuerte el aplauso Quiero que vio Vine a cantarte Por eso un beso te mando Salió del Palenque 1 Y muy lindo Gineteando Pero otro Palenque espera Y si me alcanza la voz Hay que relajar hermano De nuevo aquí al palo 2 Esperándolo, vale a muchachos Este tornillo Gracias Don Ojeda Que prolijidad señores Anoche se hablaban con Carlito Godoy Y es muy difícil conseguir un doradillo Que tenga la pina colorada No hay No hay No hay Cuelga, ya que se peguen para su vida Los tenemos los apuñones de terror No hay que regalar nada, lo vienen trabajando Frente de la popular, bueno el tejido Bueno el caballo con cabeza gacha Los tenemos buscando bien Guardo, 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 guardo Fuerte el aplauso Ariel Fernández Españadores Esto Monte Casero Esto es Gineteada Los invitamos a todos A visitar los pagos correntinos Aquí en el sur Estamos en Monte Casero Para disfrutar sus playas Su pesca También Sus carnavales Y por como no Toda la tradición Y nuestras Gineteadas Estos caballos y jinetes Correntinos Que se juegan la vida Aquí en el campo de Gineteada Saludo a todos Entrada absolutamente gratis Los invitamos a Monte Casero Hoy presente en esta rueda Si es que un versito me queda Mi querido Por valores Canto a los apadrinadores Nadie Nadie lo queda Señoras y señores Hoy en el tren del soporte Vamos Juacito a dar La granza y el enojado Ahí está el señor Está la cabona Que se juega Con la posibilidad Bueno coche No hay que le dará Un asfamazo Un partido Vaya que se me rica Ahí está señoras y señores Que se vea Se puede caer el pecado Esos aplausos Que se vea el pecado Me gusta valorar Yo le dije ayer El 50% de la palabra La hago yo Y el 50% Son ustedes Y el aplauso Tiene que ser grande Cuando hay una lucha buena Ustedes son inteligentes A ver A ver Ahora sí La popular media Le dejó A ver Le va a tomar la mano Perdón pañador Pero la gente La hacemos de todo Y me gusta que valores Si cayó O Gineteó Para mí igual Por esta lucha polémica Que es lo que vieron Es como le gusta Miguel Oguera Mano a mano Pico a pico Perdón ustedes Perdón Pero la fiesta La hacemos de todo Y claro que hay que aplaudir Espero que se interprete Hoy la cosa no es juguete Y si molestias no causo Yo pienso que los aplausos Saludos gente ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar ahí Confiado mate Pasá que no tuve ni tiempo De tomar mate Pero aquí estamos Yo quiero desearte Suerte que te cuches Estas seis tiras Porque te estampas Me inspira Porque tenés humedad José Cristian Y nunca lo voy a dar Al público que te mira Pero amigo Pepe Badán Juan Badán Siempre unos buenos Jinetes Recientes los campos de jinetes Ya hoy dando el espectáculo Aquí en Montecasero Intentando entrar En la clasificación Para Jesús María 90 jinetes buscando un lugar Aquí Hoy presentes En Montecasero Le deseamos lo mejor de los Suerte y un mejor éxito Y que por favor No se golpeen Nada más Lo único que queremos Es llegar sano al rancho Soy de tierra misionera Y acá José Te repunto Yo quiero marcar un punto Y una cosa te diré Después te atiendo José En un gaucho contrapunto Quiero mandarles saludos Dos señores Que están armando Tremendos Dos fiestas Uno de ellos Salí en papelitos El 5 y el 6 de febrero Viene un compañero De ustedes Un gran amigo mío Pablo Siliquiró Viene Loco Milton Pino Mi amigo de la huella Y ahí en Montanabo Por el peón rural Ese gran señor Que anoche Lo hemos conocido El querido Francisco Aguirre Hombre que también En tiempo de concesión Dice que ya Boletín Colá Prepara su fiesta Ayer en el mes de mayo Unos amigos Que le hicimos Del Camino Pueden cantarle Españadores Fiesta que tiene el país Y no tiene que faltar Nadie señores Pablo Siliquiró Y yo le canto Y espero que se interprete Amigo Santafecino De los pagos De Ambrosetti Y algo te quiero contar Con un gesto Extraordinario Fue Pablito El que me abrió La puerta Para el escenario Este silla Chalando con Miguel Chalando con Andrés Ojea 70 personas en vivo Y vamos nomás Que nos vamos para los 100 Tenemos que pasar los 100 Hoy En la sociedad rural de Panermo Vinieron los estadounidenses Sallendo la monta de ellos A este país Y andaban cuatro personas El gato Lucero Ricardo Cacene Y Roberto Rodríguez Que está radicado En que fue Provincia de la Pampa Y andaba Un señor Tito Godoy Y Roberto Cacene Aguantando un caballo Roberto Silla Cumuló 7 puntos Y le ganaron los estadounidenses Y por ahí la gente Se recuerda El hongo de Cacharí Nada mera Como decía Carito Flores Querido Imael Santa María Que tuvimos la suerte Y la dicha Y el placer De haberlo conocido Y entreterse humano Por esa forma Que montó el hombre Mi socolada Roberto Cacene Echa como Provincia de Buenos Aires Enfrentar a la lupa A espionar Y presentarle Una lucha Mano a mano Cristian Y José Carlos Flores Yo te canto Acá por la Gineteada Te voy a hacer Compañero Una sencilla Cargada Hoy Porque estás Descurado Mostrando Tu Perdón Señor El Tordillo Señor Tenemos Trabajándolo ¿Se volvió? Me lo dijo Daniel Me lo dijo Daniel Pido fuerte aplauso ¿Qué le dije? Es increíble La pireta que hizo De un tiro en el aire Una mortal y cayó parado Un poquito Me lo atrasó Y ahí Lo pudo ganar El reservado Colcovear Hermano Lo he visto yo Y doy Las gracias A Dios Y en esto Y yo esperaba Porque Pingo Le ganaba Y en esto No se remedia La vez de vuelta y media Hermano Igual que la ataba ¿Para qué voy a renovar? Si así yo adquirí renombre Y para los que de potricas Paredores Y para los que de potricas Sin azones Vale, bien Disculpen, estamos aquí Con la cámara Miren Por ahí tenemos algunos inconvenientes Pero bueno Vamos tratando de llevar a ustedes La mejor condición Y también registrar todo en HD Para poder acercarles En nuestro canal de YouTube Cerca de 80 estamos Vamos que tenemos que ser 100 hoy Si llegamos a 100 hoy Hay un gran premio en Campeón TV Y no acepta el sacrificio Del camino Y su rigor No puede ser Payador El premio es una gallina zancochada Y un kilo de batata Que sonido Me está tirando la luz Y con mi cachón viejo Señoras y señores Atención Ahora metemos A Comodores de Andrade ¿Dónde andará Pedro Azuna? ¿Dónde andará Mi querido amigo Luis Colman? El mapá de Ricardo Pucheta Ah, se siente el pingo Hay tiempo para ustedes Payadores Si hay tiempo para cantar Aunque duro sea este oficio Yo tengo ese sacrificio Del talento para cantar Más que me puedo agrandar Por eso es que estoy pensando Mis versos se van formando Más que le debo decir Mis versos se vienen a nutrir La vida lo está enseñando La era de juzgar Para no decir en la historia José Su que callado en la gloria Es el arte de improvisar Un hombre quiso cantar Pero así le dio el momento Y ya tembló con el viento Decir con emoción Su que callado en la historia Es el arte El arte del pañador Su guitarra sonadora Le da su eco Brilante Y los pido atención Al instante Sabe improvisar Y ahora Y en la zona En esta hora Lo hace con satisfacción Saliendo la luna llena La hermosa jornada Mano hermosa Espectacular El arte del pañador Chocó No, 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 no No, suelta Ahora sí, José Cristian Yo le canto Sin bajía Perdón Tengo un problema Al hombre de Sinzacate Espero que se percate Conoce Jesús María Porque tiene valentía Yo ya soy Un millonario No se van Y así sigue el demonio Vamos Ramón Ortiz Veintú y sacó Señores y señores Yo pensáis Los coladores Los chachos Que no nos quedan A coles A coles A coles A coles No lo puede remarcar Con la rienda No quiere regalarle Pero no la vea Y lamentablemente Le oyó Una caminadora Como dijo el santo Que repare ¡Para Dorote! Media letra compañero Yo sé que un lugar ocupa Y el arte compañero Está linda la difunda Eso le quiero decir Al compás de dos maderos Que hay un arte verdadero Gracias a toda mi gente Pueblo de Sauce El hermoso pueblo de Sauce Que siempre está apoyándonos En las redes Siempre junto al Canal Camperos Sauce, Corrientes Muchísimas gracias a todos Ustedes son los que hicieron ganar En nuestro canal Los tengo a Sebastián Romero En la concesión de La Loja y Piedro El convite Me queda el uno Luciano Leú Se puede hacer Oleguisa De Santo Tomeno De Ameno En el muerto Del Orcón Palengue 2 Se prepara Alberto Almirón El empedrado Del Popeyes Así es rival Palengue 3 Se prepara Caballero Sebastián De esquina En la bandurria De Los Porrudos Un día me crucé a hablar Fuera de que me gusta La Cadorra No tenemos trabajando Si pueden vender No les voy a agradecer Ahí están señoras y señores Va echando el tiempo Es buena Es buena Es buena Es buena Amplovido Sebastián Romero Y José Aguirre Improvisando Le van a pedir Que prendan la luz Sale una luna llena Y todavía hay sol Esta es la peor hora Para filmar Disculpen que no se ve nada Ya se está encendiendo el estadio Nos quedamos en 80 amigos Hay que compartir por favor Con sus redes Con sus amigos Pásenlo por WhatsApp Por Facebook Ayúdenos a llegar A los 100 personas En este streaming Muchísimas gracias Creo que conoce José Y que conoce Cristian Que el último Pormito que está De Conita San Café Con el Chaco Y hay un gato Medio vacino Una especie Que está creado Con gato salvaje Tiene este mismo color Punta de oreja Gato vacino Lo dije Lo dije Lo sal Señoras y señores También está listo A comodores Bebas de limantera De Argentina En el país Fidelizaria muchachos Estaba durmiendo Arrancó el baño A ver que dicen Llegando medio vacino Ahí nos va a la cámara El baño Quedó como el tetanillo La oferta de juego El caballo Quedó como Ahí nomás Ahí la mandosa Saque, saque, saque Media vuelta Y sigue el baño Después de los que vamos Cortiremos de nuevo Eso tiene que seguir Vamos cumpliendo las bases Extraordinarios relatores De buena amigazo fácil Yo lo voy a acompañar En la historia que se narra Y espero que esté a la altura Hermano aquí mi guitarra Pa' cantar en ocasión En la suerte que le expuse Y pido a los señores Que nos prendan aquí las luces Señores Pareje número 2 Alberto Almiror El despedrado Quien copia es así el rival Queremos matarle un saludo enorme Ahora sí, muchísimas gracias Estamos llegando a 90 90 ya Muchísimas gracias Queremos superar nuestro récord de anoche Anoche estamos con 95 amigos Ahora queremos pasar a 100 Muchísimas gracias a todos Con cursos de estofados Con trompillas Con mucha juventud nueva Con ganas de trabajar Le mandamos un saludo Usted improvisa Al intendente Paso y la patria Señor Como no le voy a cantar Si hasta allí yo me he llegado A compartir esa fiesta Mi hermano del estofado Por ello voy a cantar De una forma interiosa Cantaré por Don Romero También por el Oscar Sosa Y no me voy a olvidar Sabés de qué estoy pensando Estimado compañero Nuevamente estaré llegando Sí señor Sebastián Caballero Tele 3 Osergo desde acá Y felicito al montador Se ha puesto la voz de Contro Bien sobada Y bien decían Los anta y los criollos Que el problema Se ha puesto la voz de Contro Porque se cruza siempre para adentro Y la costura Canete Godoy Se lo llama La boca De la vieja es largo Porque es chiquita la costura Siempre se la ponen Como una media Como una voz de plástico Señora si se dio Y lo tengo Sebastián Caballero Prendero Sebastián Que voy por vos Está quinto Al ese no Palenque número 3 Se llama El post-pende Que se cobran Conmigo No es lo fácil Que se ojaría Pero esta bomba Tengo que hacer Mirá que te dije Vamos Este cuerpo para atrás Un abalanzo Los niños Con tocadoras De ganar lieta Muy bien En este señores Qué lástima La oferta de juego Otro abalanzo Los amigos Se merecen Un aplauso A ver el público Sí señor Qué lindo es el recuerdo El Popeya Que el sencillo Del alto Que puso el brillo Sabes de qué estoy pensando Las ideas Están durotando Cambiando Algunas clases Y si entro En esta fase Para que historia No se melle Nombraré A ser Popeya Que era Del alto Fase Sí señor La tordilla La ceniza El malenque No me lo oro Yo por lo que veo Tiene como una mancha Muy blanca Lo que es de la trina Los cuartos Donde está Una característica Muy importante Si usted por ahí La miran Parecería que es azuleja Señoras y señores Pero estoy Comando en camarón Como este Comando en televisión ¿Todo bien? Cantelero Repetidora Puede cantarle Al canal Con de Jesús María El mundial De la jirentea Lo está viendo A todos sus fregues A nosotros también Sale Jesús María Directo Vamos José Aguirre Que está En mi provincia De Córdoba A través de la pantalla Chicana Si es que llego A su provincia Hermano Quiero soñar Con ese canto Bendito El que quiero Saludos a usted Desde Pergamino Muchísimas gracias Por su palabra Saludos Aquí está Está confundido Con los capatás De campo Aquí Guarda 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 En realidad Capatás El amigo De acá Señores Vamos a esperar A ver si me hayan Ambulan Tenemos sprite Vamos a esperar